La unidad habitacional siglo XXI reclama servicios de mejor calidad, pero ahora se suman las lluvias que han venido a agravar más la situación. Los vecinos se muestran temerosos por el brote de enfermedades, además que ya son intransitables las calles. Toda la calle, de hecho, hasta mi casa entra, y mis hijos no pueden salir ni nada porque está lleno de agua siempre en la calle. ¿Qué otro problema que ha ocurrido? Pues el rebosamiento de drenajes. De hecho, en la casa se me rebosa cuando llueve. Eso se me llena bastante con la basura y todo eso. ¿Un mensaje a las autoridades? Pues que solucionen el problema que nosotros tenemos acá, porque de hecho hasta los mosquitos y de hecho el parque, el parque está hecho un desastre, está lleno de maleza, salen culebras, salen víboras o hasta las arañas, de hecho. Yo por eso no voy ni al parque por lo mismo. ¿Pide apoyo? Sí, la verdad sí, que vengan a solucionar este problema, porque no es la primera vez, ya son varias veces que nos pasa a nosotros. Las calles sí han sido atendidas, pero al parecer con material de mala calidad, porque no duran mucho y terminan de nuevo con hoyancos. Ahí están los hoyos y todavía, mira, se vuelve otra vuelta. Esta tiene como un mes o dos meses creo que la vinieron a componer y desde eso no han vuelto a regresar. Y ahí está, vean cómo están los huecos. ¿Qué problema ocasiona? Pues por las lluvias, por la parte del agua esa que se inunda aquí, todo esto. Aparte, mira cómo está el parque, todo está lleno de montes y esas criaturas que vienen aquí a veces ni se ven, ni qué tal si les pica algún bicho, alguna culebra, alguna otra cosa que los muerde. ¿Y quién va a tener el problema? Más que el papá y la mamá. ¿Un mensaje para sus autoridades? Pues que se preocupe por el parque, que es lo primordial. No es beneficio para los grandes, pero para los niños sí, porque ellos son los que vienen a divertirse. Sus padres los traen a veces. ¿Y respecto al enchercamiento? Pues respecto al enchercamiento, lo único que tendrían que hacer es que la bomba que tienen ahorita de desagüe, que deben de poner una más grande para que pueda observar más agua, porque es lo único que no han hecho. Tienen una bomba, pero está muy pequeña. Siglo XXI está en riesgo de padecer enfermedades como el dengue, porque sigue lloviendo y sigue cayendo agua. Con información de Dismar Herrera, Noticieros, Este Día.